¡Apuro el paso para que no llegara la noche y poder enseñarte la playa! ¡Apuro el paso! ¡Apuro el paso! ¡Apuro el paso! ¡Y rompió salpicando y fue en su pelo tallado en verano! ¡Apure el paso! ¡Y tengo miedo de encontrarte y no aguantar las ganas de tirarte al suelo! Volver a romperme la falda, luego tejer un mantel entre mi boca y su pecho, fugaron para volver. La abeja me tiraba en un puerto, su acento era milagro, dime que de parada el tiempo yo. No siguió la madera, prendimos fuego al hostal, entretuve con la orquesta, disfrazados juntos más. Nos declaramos culpables de la subida del mar, desafinamos canciones, se nos prohibía llorar hoy, de vuelta a recordar. Hoy te he vuelto a recordar. ¿De qué me sirve esperarte? Si me trazo en mí no hay más. En cierto me distingo, ah, de que no quieres regresar. Te veo en mi cara a la piota, aunque no se pase y mal. Detrás de cada pareja no tengo con quien bailar. Desde esa estrella y tormenta, yo no vuelvo a llorar. Jure contra nuestra historia, nunca decir la verdad. Te llevas de mi memoria, juraste no regresar. Te veo en cada novia hora. Pocada nuestra historia, nunca decir la verdad. ¡Pocada nuestra historia! ¡Suscríbete al canal!